...de más cerebral, que evidentemente comprometió las funciones vitales. Su amiguita Rosa María Mateico, de 8 años, hija del animador de televisión Juan Alberto Mateico, se salvó de milagro, aunque sufre heridas dolorosas. Mi hija está bien, está fuera de peligro, está con muchos dolores porque ha tenido problemas en el maxilar, problemas de fractura en el tobillo, problemas en el cuero cabelludo, problemas en el tabique nasal. Mateico habló con preocupación de padre, de su hijita lastimada, y con ternura de la amiguita que murió. Ya no está más en esta tierra, aunque estará en una nubecita, en una estrellita o en cualquier lugar del cielo. Porque el dolor se potencia con la indignación que provocan estas muertes absurdas, de inocentes, donde no puede hablarse de fatalidad o accidente. Marcela Iglesias, la niña aplastada por la escultura que la mató en el paseo de la Infanta, de Palermo. Casos donde ni siquiera interviene la imprudencia, César Dispalatro, tragado por una boca de tormenta durante una inundación de la avenida Libertador. Vidas perdidas por la desaprensión, como la de Cristian Quirós, enterrado en un pozo destapado en forma criminal en San Nicolás. Muertes injustas. Hace muy poco, Josefina y María Rosa cantaron juntas el cumpleaños feliz de la hija de Mateico, que por suerte se está recuperando bien. Es muy probable que en las próximas horas entre hoy y mañana la llevemos a casa, y ahí necesita atención médica, necesita atención psíquica, y el apoyo fundamentalmente de los padres. Y le hará bien a ella y a la sociedad que la justicia establezca en la causa ya caratulada homicidio culposo por culpa de quien se cayó el poste asesino y castiga a los culpables. Clínica San Lucas en San Isidro, Marcelo Peláez está allí. Buenas noches Marcelo, contanos cómo está. Gracias por ver el video.